Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales en todo el país. Esta mañana vamos a hablar de la esclerosis múltiple, que es una patología autoinmune crónica del sistema nervioso central y que es particularmente prevalente en las mujeres, en una relación de 3 a 1. Pero hay muchísimo, obviamente, para exponer sobre la esclerosis múltiple y de ello vamos a hablar con nuestro calificado invitado, el doctor Carlos Bolaña, médico, neurólogo y, obviamente, especialista, con mucha experiencia en materia de esclerosis múltiple. Buen día, doctor. Buen día, mucho gusto. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad compleja. Es una enfermedad inflamatoria porque produce inflamación, como se ve acá en la pantalla. Esas son las vainas de mielina que producen una inflamación. Esa inflamación, a su vez, produce una necrosis, una muerte neuronal, de la axón. Es una enfermedad inflamatoria, autoinmune, o sea, el propio organismo genera anticuerpos contra la vaina de mielina crónica, que ataca el sistema nervioso central, o sea, el cerebro y la médula, y es en empuje, o sea, es una enfermedad que tiene varias formas clínicas y, básicamente, es una enfermedad que actúa por empuje, es la forma más común, la llamada empuje-remisión, o sea, el paciente está bien y tiene un empuje o brote, como lo dicen en Argentina, que es la pérdida de una función, puede ser pérdida de visión, pérdida de una función motora, trastornos en la marcha, trastornos a nivel de la sensibilidad, eso es un empuje. Los empujes, en general, duran más de 24 horas. Ah, sí. Esos son los empujes. Y hay pacientes que su enfermedad solo se manifiesta por empuje, o sea, tiene un empuje, mejora, pasa un tiempo, variable, un mes, dos meses, un año, dos años, o sea, es muy variable, y vuelve a tener otro empuje más. El empuje general se trata con medicaciones, en general retroceden. Algunos empujes pueden ir dejando, en cada empuje, pueden ir dejando una secuela, que va a depender del tipo de empuje y del tipo de enfermedad. Doctor, ¿se desconocen las causas? Las causas se desconocen. Se han invocado una cantidad de factores, pero no hay ninguna concluyente. Lo que sí es importante es, Uruguay, por razones de inmigración, la inmigración nuestra es claramente europea, tenemos, digamos, la incidencia que tienen algunos países de Europa. O sea, Uruguay tiene 40 enfermos por 100.000 habitantes de incidencia y tiene aproximadamente unos 2.000 pacientes en 3 millones de habitantes. España, los países nórdicos, Alemania, Suecia, todos los países de Europa, Europa del Norte, tienen una incidencia un poquito más alta, casi 100 pacientes por 100.000 habitantes, o sea, tienen muchísimo más que nosotros. Doctor, ¿se sabe por qué es más prevalente en las mujeres que en los hombres? No. No. Hasta ahora no. 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 Pero claramente mucho más en las mujeres que en los hombres. Y en edades jóvenes, doctor. Bueno, ahí está el gran problema. El gran problema. Ese es el gran problema, porque ataca a mujeres entre los 15, digamos, y los 40 años. Entonces, en una mujer que está en plena actividad física, psíquica, en la parte, digo, de maternidad, o sea, está todo en su plenitud de su vida, y de un día al otro, se le cae, se le viene este mazazo, digamos, que le cambia la vida. O sea, es un antes y un después. O sea, pasa a ser una persona sana, a ser una persona enferma o con una enfermedad crónica. O sea, con una mochila que va a tener que cargar toda su vida. Claro. Por lo tanto, el impacto emocional que genera el diagnóstico de esclerosis múltipla en una mujer, en una paciente joven, es terrible. Terrible. Sin duda. Hablábamos antes de la entrevista justamente, y usted recién hablaba del plano emocional, y usted me señalaba del papel que puede jugar, en muchos casos, la depresión. Y la importancia que ese paciente o esa paciente esté contenida por su grupo familiar. Sí. Podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero este año la Federación Mundial de Esclerosis Múltiple ha hecho hincapié en lo que se llama síntomas no visibles, que son los síntomas que el médico no ve, pero ve el paciente, ¿no? O sea, son síntomas que no los ve el médico, pero los ve el paciente. Que son lo que siente el paciente. Son lo que siente durante todo el tiempo el paciente. Entonces, están los síntomas, probablemente, del empuje, que son los que llamamos síntomas, la pérdida de fuerza, los problemas motores, todo eso que hemos hablado, trastornos visuales, pero puede estar los síntomas propios de la enfermedad, que son la fatiga, que esos son permanentes, o sea, no son, están siempre. Claro. La fatiga, la pérdida de memoria, trastornos esfinterianos, a veces el paciente tiene ganas de ir al baño mucho más frecuente que otros. Sobre todo, el gran síntoma, un poco, es la fatiga, la falta de ganas de hacer las cosas. Y, evidentemente, un paciente que está en situación, por supuesto que está triste y preocupado, es normal que esté triste y preocupado, pero de ahí, esa tristeza y preocupación, cuando lleva a la depresión, ya es más complicado. Sin duda. Doctor Bolaña, no quiero, y la teleaudiencia no quiere, que termine la entrevista sin que usted se refiera a los tratamientos. Es muy importante, digamos. ¿Por dónde van? El tema es así, no, quería terminar antes. El tema de la familia es fundamental el apoyo que va a tener, sobre todo en la parte de contención a nivel de una enfermedad crónica, como este tipo. La familia es fundamental y el apoyo psicológico fundamental. Fundamental. Lo que yo te estaba diciendo antes, era que en el Uruguay estamos bien, desde el punto de vista diagnóstico, estamos muy bien. O sea, hoy por hoy, cualquier neurólogo del Uruguay formado en la Universidad de la República puede hacer diagnóstico de esclerosis múltiple sin ningún tipo de problema y tratarla. No hay problema. Sí. Los tratamientos, hasta hace 30 años no tenemos nada, hace 30 años tenemos los interferones, que han cambiado de forma muy importante, cambiaron la evolución de la esclerosis múltiple, que cubre más o menos los interferones, cubren un 40, un 50% de los pacientes. Entonces, después viene la medicación de segunda línea, los interferones son inmunomoduladores, las otras medicaciones de segunda línea son inmunosupresores, o sea, cambian ya más la inmunidad. Y hoy por hoy también tenemos de tercera línea, o sea, los de primera línea que son los interferones, cubren más o menos un 40, un 50%. Después, los de segunda línea cubren también un 30, un 40. Y quedaría un 10, un 15% de pacientes que no responderían a los dos primeros tratamientos. Y ahí se usaría lo que se llama la tercera línea de tratamiento, que se está a nivel mundial, se está usando muchísimo, con mucha fuerza, que son los anticuerpos monoclonales, que son inmunosupresores muy potentes, muy fuertes, que actuarían específicamente sobre evitando la inflamación, o sea, evitándola, por lo menos retrasando o actuando a nivel de que no se produzca la inflamación de la mielina. Doctor Carlos Bolaña, tenemos muchísimo, vamos a convocarlo para seguir hablando, obviamente, sobre la esclerosis múltiple. Por hoy, muchísimas gracias. Ha sido de enorme utilidad todo lo que nos ha dicho y fundamentalmente para quienes padecen esta patología. Yo para los que padecen les diría que se acercaran a EMUR, EMUR, que es la Asociación de Pacientes de Esclerosis Múltiple. Van a venir. Ahí ellos le van a informar y hacen todo el apoyo holístico, digamos, todo el resto que nos ayuda mucho a nosotros. Muchas gracias, doctor Carlos Bolaña. Este espacio lo presentó Roche.